Esto es el podcast de La Voz de la Mañana y aquí te enterarás de los eventos más relevantes del día. Se pueden mantener al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Estas son las noticias más importantes del momento. Ya es jueves 17 de octubre. El expresidente Donald Trump responde a las preguntas de votantes hispanos indecisos en el foro de Univision. Los latinos preguntan, Donald Trump responde. Aquí en La Voz de la Mañana analizamos momentos claves, incluyendo los halagos que le dirigió a su contrincante Kamala Harris. Mientras tanto, la vicepresidenta Kamala Harris se enfrenta a un presentador de la cadena Fox News en una tensa entrevista. Les vamos a mostrar sus respuestas sobre los cruces fronterizos y los crímenes violentos de indocumentados. La Fiscalía de California tomaría en tan solo unos días un importante paso en el caso de los hermanos Menéndez. Aquí te vamos a contar qué podría ocurrir también de la reciente evidencia que surge en este caso y lo que pide la familia de los hermanos. Arrancamos esta segunda hora llena de información. Bienvenidos a La Voz de la Mañana. Les saluda Paulina Sodicaro. Y también con mucho gusto, Carolina Zarace. Arrancamos directamente con la información. Así es, porque con un tono mucho más amable, sin explicar mucho, pero reforzando las ideas de su campaña, es como enfrentó el expresidente Donald Trump las preguntas e inquietudes de un grupo de votantes hispanos indecisos. Esto durante el foro comunitario de Televisa Univision. Y desde nuestros estudios de Univision en Miami, por lo menos 13 personas cuestionaron directamente al exmandatario. Algunas son preguntas bastante complicadas. Nuestra colega Eliangélica González nos tiene detalles de este histórico encuentro. Eli, adelante. Las 13 preguntas que se hicieron anoche ocurrieron desde este palco, donde cada uno de los latinos indecisos cuestionaba a Donald Trump, quien estaba en este escenario viendo cara a cara a cada una de las personas que lo interpelaban. Y muchas de sus respuestas sorprendieron. Con paso lento y una sonrisa, Donald Trump arribó al escenario, comenzando con halagos a la comunidad hispana. Nos vamos a divertir el día de hoy. Gente muy especial, brillantes, energéticos y, bueno, nos caemos bien. Aunque dijo que esperaba que las preguntas fueran fáciles, nada más lejos de esas palabras. Una de ellas, la del constructor Ramiro González, quien lo interpeló sobre su falta de acción para frenar la revuelta del 6 de enero de 2020. Trump defendió los hechos diciendo que fue un Day of Love. Fue un día de amor, de la perspectiva de millones, cientos de miles, el grupo más grande ante el que he hablado. Me pidieron hablar, fui, hablé y hablé de manera pacífica y patriótica. Las teorías de conspiración fueron el tema escogido por el ingeniero José Saralegui. Él le habló directamente por el caso de Springfield, Ohio. Mi pregunta, con todo respeto, es si usted verdaderamente cree que estas personas se comen las mascotas de la gente. Eso fue algo que se reportó. Yo solo dije lo que se había reportado. Y también comían otras cosas que no se deben de comer. Pero bueno, lo único que yo hago es reportar. Uno de los indecisos fue el agricultor Jorge Velásquez, quien preocupado le preguntó quién haría el trabajo del campo si él ordenaba deportaciones masivas. Durante mi gobierno venía gente de manera legal, con un sistema que teníamos que funcionaba muy bien. Porque yo soy lo mejor que le pasó a los agricultores. Tenemos que tener mucha gente que venga a nuestro país, pero tiene que ser de manera legal. Evadió responder sobre una reforma migratoria e insistió en algo que repitió varias veces. Si yo fuera presidente de cualquier país y viera que Estados Unidos tiene una frontera abierta, yo abriría mis cárceles y mandaría a mis prisioneros, asesinos, todos. Y es básicamente lo que hicieron. En materia económica, culpó a la administración Biden-Harris de la inflación y prometió combatirla bajando el costo de la energía, además de promover el retorno de las empresas. También defendió el porte de armas en buenas manos. Sobre el cambio climático, dijo. Les preocupa que sube el nivel del mar un octavo o un cuarto de pulgada en 300 años. A mí lo que me preocupa son las armas nucleares mañana. Porque el poder de las armas nucleares, y por cierto, con este gobierno, si ella es elegida, vamos a tener la tercera guerra mundial. Cuando se le pidió opinión sobre lo dicho por su esposa Melania, quien apoya los derechos reproductivos de la mujer, no titubeó. Le dije a Melania que tiene que seguir su corazón y tiene que hacer lo que tenga que hacer. Tiene que apoyar lo que ella quiera apoyar. Y escribió un gran libro, bestseller número uno, espero que vayan y lo compren. Hubo comentarios jocosos. Y muy buen pelo, muy buen peinado, por cierto. Y no tanto. Me preguntaron si me quería sentar y dije, esa es la silla que se ve más incómoda. Nunca debías tener una silla que se vea tan incómoda. Pero siempre respondió de inmediato, excepto cuando llegó la última pregunta, la de Teresa Yedro, quien al igual que hizo con Kamala Harris, le pidió a Trump tres virtudes de su oponente. Qué difícil pregunta. Esa es la pregunta más difícil. Las otras estaban fáciles. Dijo no ser su admirador, pero igual replicó. Parece que tiene la habilidad de sobrevivir. Parece que tiene amistades de muy larga duración. Y parece que se desenvuelve bien. Me gustan algunas de las declaraciones que hace, cómo se comporta a veces. Pero me parece que es muy mala para nuestro país. Los latinos preguntaron y Trump respondió. Ahora serán los electores quienes tengan la última palabra. Y así, por este mismo pasillo por el cual entró, salió Donald Trump 60 minutos después de haber enfrentado cara a cara a cada una de las personas que lo interpelaban. En esos 60 minutos, por cierto, también habló de Elon Musk. Lo llamó genio y dijo que lo sumaría a su equipo de trabajo de llegar de nuevo a la Casa Blanca. Y solamente admitió un error cometido durante su gestión. El haber nombrado a algunas personas en su equipo, de las cuales hoy se arrepiente. Vuelvo con ustedes al estudio. Bueno, pues ya veremos la respuesta del electorado el próximo mes de noviembre. Eli, muchísimas gracias por la información. Y bueno, justamente tras salir de este foro de Televisa Univision, el expresidente Donald Trump se presentó en otro foro, pero en esta ocasión de la cadena Fox, pero únicamente con mujeres en la audiencia. Trump se autodenominó como el padre de la fecundación in vitro y aseguró estar a favor de este procedimiento luego de que la senadora de Alabama, Katie Britt, lo llamó para comunicarle que un juez había dictaminado que las clínicas que llevan a cabo este procedimiento eran ilegales. La vicepresidenta Kamala Harris reaccionó a estas declaraciones diciendo que lo considera bastante extraño. Así lo dijo. Y la vicepresidenta Kamala Harris también trata de atraer a los filas los votantes indecisos incluidos republicanos, por eso concedió una entrevista a un medio tan conservador. Sin embargo, su visita a la cadena Fox News terminó en tremenda discusión, donde convirtió cada pregunta sobre su gestión en la Casa Blanca en críticas contra su rival republicano. Así que nos conectamos en vivo con Edwin Pitti, quien está en la capital del país, con toda la información. Edwin, buenos días para ti. Adela. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y tal como se esperaba la entrevista de Harris con la cadena conservadora Fox News, fue no solamente tensa, sino combativa, y se le está criticando al presentador por haber interrumpido en diferentes ocasiones a la vicepresidenta, pero sobre todo cuando se habló del tema migratorio, un tema por el cual Harris ha sido fuertemente criticada. Vamos a escuchar. At the beginning of our administration, within practically hours, of taking the oath, the first bill that we offered Congress, before we worked on infrastructure, before the Inflation Reduction Act, before the Chips and Science Act, before the Bipartisan Safe Drug Communities Act, the first bill, practically within hours of taking the oath, was a bill to fix our immigration system. Yes, ma'am. It was called the U.S. Citizenship Act of 2021. Exactly. It was essentially a pathway to citizenship for the... Yes, ma'am. May I finish responding, please? But you have to let me finish, please. You had the White House and the House and the Senate, and they didn't bring up that bill. I'm responding to the point you're raising, and I'd like to finish. Yes, ma'am. La vicepresidenta Kamala Harris también quiso aprovechar la gran audiencia conservadora para tratar de cambiar la percepción que muchos tienen sobre ella, pero también culpando al exmandatario sobre sus comentarios de usar la fuerza militar en contra de aquellos que no lo apoyan dentro de Estados Unidos, refiriéndose a ellos como el enemigo interno. Escuchemos. Y en esta entrevista por primera vez, Kamala Harris trató de distanciarse del actual presidente Joe Biden, diciendo que su mandato no sería una continuación de la actual administración, diciendo que ella forma parte de una nueva ola joven de líderes que traen nuevas ideas y experiencias para implementarlas en el gobierno central. Soy Edwin Pitti, reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Regreso con ustedes. Edwin, como siempre, excelente reporte. Muchísimas gracias. Bueno, más de una docena de familiares de Eric y Lyle Menéndez están pidiendo que los hermanos sean liberados de prisión, argumentando que fueron maltratados y agredidos sexualmente por su propio padre y posteriormente despreciados por una sociedad que en ese momento no estaba preparada para escuchar que los jóvenes podían ser violados. Romy de Frías nos tiene más información sobre este polémico caso. Más de una docena de familiares y amigos de los hermanos Menéndez se presentaron a la Corte Superior de Los Ángeles para hacer un llamado urgente al fiscal del condado que libere a los hermanos tras casi 35 años de prisión. Miembros de ambos lados de la familia defendieron a Eric y Lyle Menéndez quienes en 1990 fueron acusados y posteriormente condenados a cadena perpetua por disparar y matar a sus padres, José y Kiri Menéndez, en su casa de Beverly Hills. Los hermanos Menéndez aseguran que tenían solo 6 y 8 años cuando comenzaron a sufrir abuso sexual a mano de sus padres, un reconocido ejecutivo en el mundo de la música. Parte de las dos nuevas piezas de evidencia, según argumentan abogados, es una carta que escribió Eric a su primo antes de los asesinatos donde habla del abuso que sufrió. También una declaración jurada de Roy Rosselló, ex miembro del Grupo Menudo, quien alega que José Menéndez lo agredió sexualmente en la década de los ochentas. Ana María Baral, quien es sobrina de José Menéndez, inició una coalición para liberar a sus primos llamada justicia para Eric y Lyle. El fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascon, anunció que está revisando la evidencia y que en los próximos 10 días tomará una determinación en relación al caso. Y si la confirmamos, la corte tiene varias opciones. Una opción es la de decir, vamos a rehacer el juicio de nuevo porque esta información pudiera cambiar la opinión de un jurado. Y bueno, después de la rueda de prensa, los familiares cruzaron la calle para reunirse con el fiscal general George Gascon. Ellos le están pidiendo que los hermanos sean exonerados o que de otra forma los más de 30 años que llevan en la cárcel sean suficientes para cumplir su condena. También cabe recalcar que uno de los hermanos de Kiri Menéndez está en contra de la liberación de los hermanos Menéndez porque dicen que ellos precisamente asesinaron a sus padres porque estaban fuera de la herencia que iban a recibir de sus padres. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Gracias por la información, Romy. Buen día para ti también. Cambiando de tema, un pequeño paso para una mujer. Un gran salto para la compañía de moda Prada y es que la Casa de Moda Italiana ha presentado en Milán un traje espacial y especial para mujeres astronautas que será utilizado en la misión Artemis III de la NASA. Eso quiere decir que la primera mujer que pise la luna vestirá de Prada, aunque no lo diga en ninguna etiqueta. Según la compañía Action Space, que colaboró en este proyecto, es un momento histórico. El traje mezcla ingeniería, ciencia y arte de forma efectiva y según Prada es solamente el principio. Dicen que van a costar aproximadamente 840 mil dólares. Uno para ti, para Navidad, pero que diga Prada grande, porque si me voy a gastar tanto, por lo menos que diga Prada, mi Pau. Ni me preocupo por el precio, porque por el momento nada más lo van a ocupar las astronautas. Así que ni envidia, mi querida Carla. Sigue escuchando el podcast de La Voz de la Mañana con las noticias de Última Hora y Actualidad. Y siguen surgiendo reacciones en México tras darse a conocer la sentencia contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de ese país que ahora va a pasar 38 años en prisión de Estados Unidos por aceptar sobornos de parte de cárteles mexicanos. Así que pasamos directamente con Eduardo Meléndez, quien está en vivo desde México con reacciones. Eduardo, buenos días para ti. Cuéntanos. Querida Caro, amigos de La Voz de la Mañana, todos muy buenos días. En efecto, y esta era una audiencia sumamente esperada, si no por toda la gente, sí por un muy amplio sector de la sociedad. Y mira, se llevaba a cabo una audiencia, también una sesión en el interior del Senado de la República, y este prácticamente se vio interrumpido. Si no abruptamente, pues sí, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, pues tomó la voz y específicamente se refirió a este tema justamente cuando se dio a conocer los meses a los que había sido sentenciado Genaro García Luna. Escuchemos, por favor. Quiero informar a esta soberanía que hace un momento Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del gobierno usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, fue condenado a 38 años y 8 meses de prisión. No se lo mandé decir. Cuando yo era diputado se lo dije de frente. Lo que era y representaba, y en lo personal yo no le deseo ningún mal, pero está pagando las consecuencias de sus actos delictivos. Tomó la palabra también Marco Cortés, el senador por parte del Partido Acción Nacional, y por supuesto también criticó el proceder de Genaro García Luna, toda vez que recordemos pues que él era incluso considerado el superpolicía que tenía el cargo más alto en la Secretaría de Seguridad Pública Federal durante el sexenio de Felipe Calderón, y fue precisamente en contra del presidente quien dirigió unas palabras el líder de la bancada del PAN en el Senado. Escuchemos a Marco Cortés. Él tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y en qué fue lo que pasó para que se coludiera, y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, por qué no se enteró. Y el aludido Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, quien puso en ese cargo a Genaro García Luna entre el año 2006 y 2012, horas después utilizó esta red social X, antes llamada Twitter, y miren, así justificó él no enterarse de nada en lo absoluto. Lo dijo, nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara en actividades ilícitas. Él se refería a Genaro García Luna, ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia mexicanas o extranjeras, que entonces él confiaba en él plenamente. Así las cosas con las reacciones que se han dado, pues por parte de los altos miembros de los partidos políticos en nuestro país con respecto a esta sentencia de 38 años. Caro, 38 años en prisión. Eduardo, muchísimas gracias. Escuchen esto y pongan mucha atención, porque de ahora en adelante cancelar una suscripción de un servicio debe de ser mucho más fácil en Estados Unidos. Esto gracias a que la Comisión Federal de Comercio ha adoptado una norma que así se lo está exigiendo a las empresas. La iniciativa es parte de los esfuerzos de la administración Biden por eliminar las llamadas tarifas basura. Y para profundizar en este tema, saludo esta mañana a Cintia Lavín, vicepresidenta de Comunicaciones de la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales, BBB, por sus siglas en inglés. Bienvenida, Cintia. Muy buenos días. Buenos días a ustedes. Cuéntanos brevemente, ¿qué plantea en lo general esta nueva norma de la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales? ¿Y cuándo entraría en vigor? Bueno, entraría en vigor automáticamente, ya que las compañías han tenido muchísimas quejas de los consumidores a la hora de cancelar una suscripción. Y muchísimas veces los consumidores ni siquiera están al tanto de que están firmando una suscripción, a veces al comprar cosas como vitaminas o algún servicio en su teléfono. Brevemente, ¿qué consistiría? Bueno, consistiría que las personas pueden cancelar ahora su suscripción de manera mucho más fácil, sin tener que llamar y esperar largas horas en una cola para poder hablar con un representante, sin tener que mandar una carta, muchas veces cartas notarizadas para poder cancelar una suscripción. Debe ser tan fácil como fue fácil meterse en la suscripción, solamente hacer clic en un botón y cancelar. ¿Esta medida aplica para todas las suscripciones? Esta medida aplica para todas las suscripciones, sí. ¿En todo el país? En todo el país. Bueno, más claro ni el agua. ¿Pero cómo deberá de ser el panorama o el procedimiento de ahora en adelante cuando un suscriptor desee cancelar una suscripción o un servicio? Debe ser tan fácil como fue meterse en la suscripción. Pueden ir a una aplicación, hacer clic y cancelar. Pueden solamente ir a un enlace, hacer clic y cancelar. O tiene que ser parte de su cuenta en el Internet. Si tiene acceso a su cuenta, así como usted puede cambiar una tarjeta de crédito, también tiene que tener una opción clara para cancelar. Pues acabaron los dolores de cabeza. Cintia, ¿qué deben de hacer aquellos suscriptores que tengan dificultades a partir de ahora para cancelar un servicio? Bueno, los suscriptores pueden emitir una queja con la Comisión Federal de Comercio o pueden emitir una queja con el BBB.org si tienen algún problema porque esto cuenta en contra de las compañías y pueden ser sancionadas por la Comisión Federal de Comercio. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre esta nueva norma? Ahí tienen la información. ¿Desde cuándo la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales empezó a notar que los consumidores estaban teniendo serias dificultades para cancelar ciertos servicios, Cintia? Bueno, desde la pandemia, que han habido muchísimas compañías que buscan meter a la gente en estas suscripciones, sobre todo en el área de salud con lo que se refiere a vitaminas, hemos visto muchísimos problemas, sobre todo en redes sociales. La gente ve una publicidad, compra algo y al comprar no saben que también están comprando una suscripción y hemos visto muchísimas quejas en esta área. Y eso se convierte en un verdadero calvario. Cintia Lavín, vicepresidenta de Comunicaciones de la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en La Voz de la Mañana. Buen día. Gracias a ustedes. Gracias por escuchar el podcast de La Voz de la Mañana con noticias, análisis y mucho más. Sigue conectado para que escuches más episodios y tengas más información.